Amigos de Guanajuato, les habla Diego Sinue, Gobernador del Estado. Ayer por la tarde, derivado de los operativos federales en el Estado vecino de Jalisco, Guanajuato sufrió una serie de incendios en tiendas de conveniencia y vehículos, sin que se reporten lesionados. Desde el primer minuto, con la coordinación interinstitucional de autoridades estatales, municipales y federales, reforzamos los operativos y la vigilancia en todo el Estado. Tras estos incendios que buscan generar temor y confusión, detuvimos a 11 personas que estaban dedicadas a causar temor en la población a través de los incendios. Estos 11 detenidos serán llevados a la justicia. En su momento, el Gobierno Federal dará información de los mismos. La Fiscalía General del Estado ya trabaja para dar con más responsables de los daños ocasionados. Después de las acciones tomadas por las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, la circulación y la actividad en ningún momento será suspendida y no corre ningún riesgo. Trabajamos de forma permanente para devolverle la paz a nuestro Estado. Les reitero, la seguridad es mi prioridad y no descansaré junto con todo mi Gobierno hasta lograrlo. Mantendremos una comunicación directa a través de nuestros canales oficiales de redes sociales, por lo que los invito a estar informados a través de ellos. Somos más la gente trabajadora y honesta que buscamos el bienestar de Guanajuato y sus familias. Por su atención, muchas gracias.